Muchas gracias, Presidente, honorables miembros del bufé directivo, colegas, diputadas y diputados. Tal como expresa claramente nuestra intención que hemos sometido a través de la presidencia de este hemiciclo, buscando que precisamente se pueda reevaluar una decisión que nosotros introdujimos y que fue aprobada a unanimidad por cada uno de los que estuvieron presentes en ese momento la semana pasada. Realmente, colegas, diputados y diputadas, expresaba George Bernard Shaw que una vida dedicada a cometer errores no solo es más honorable, sino más útil que una vida dedicada a no hacer nada. Y a la vez, también decía Winston Churchill que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de la mayoría, a las opiniones de los demás. Y como establecía el propio Patricio Juan Pablo Duarte, ser justo primero sin querer ser feliz. Nosotros entendemos que en este importante mes germen de la democracia a finales del siglo pasado, es el momento más oportuno para nosotros reconocer y recordar cada uno de los pasos que hemos tenido que venir haciendo para llegar al espacio y al momento democrático en que nos encontramos. Realmente, quiero establecer aquí, presidente, colegas, diputados y diputadas, que cuando nosotros tomamos la decisión de reconocer a los dominicanos y dominicanas que han ejercido toda una vida y que han mantenido un alto grado el prestigio de nuestra dominicanidad, recurrimos a organizaciones sociales, políticas, religiosas y a amigos y amigas que residen en el exterior y que a nuestra oficina llegaron una serie de documentos que algunos los depuramos en función de el perfil de esa persona y que indudablemente a nosotros nos sometieron un perfil que indudablemente ni se consultó a la persona a la que se entregó ese perfil y mucho menos tenía conocimiento del mismo y que tampoco nosotros y mucho menos la Comisión Permanente de Cultura, que duró más de tres semanas conociendo este proyecto, detectó ninguna irregularidad que no fuera de los criterios fundamentales que establecen el reconocimiento a un dominicano y a una dominicana. nosotros al final cuando probamos esta resolución encontramos que realmente hay una persona que reitero ni se le preguntó si quería reconocerse ni autorizó el reconocimiento de la misma y que indudablemente está ligada sanguíneamente al régimen que encabezó el dictador Rafael Leodidas Trujillo y ante esa situación en nuestra condición de haber transcurrido tantos años pensando en ser demócrata y aprender a ser demócrata hemos creído honorable presidente que este congreso indudablemente después que ha tomado una serie de leyes orientadas a la democratización de este país no podíamos nosotros involucrarlos a ustedes en el conocimiento y el reconocimiento a esta persona. Por lo tanto, presidente, colegas diputados y diputadas, yo solicito que se haga una enmienda en el décimo cuarto y el nombre número ocho de la licenciada María de los Ángeles Domínguez del dispositivo primero de la resolución número 00518 del 6 de junio del año 2023. En ese sentido, honorables colegas diputados y diputadas, les solicito formalmente, como lo hice en esa oportunidad, que demos el voto positivo en función de retirar el debido reconocimiento a la persona que he mencionado. Muchísimas gracias.